Jorge, el cooperador ha hecho todo muy bien en la campaña, viene de parrer cerquita de un caballo muy bueno como el Cázar y ahora es su turno en un clásico, ¿cómo llega? Bueno, sí, la verdad que el caballo cambia distancia ahora, que son 600 metros más pero el caballo ha seguido bien, pienso que no tiene problema para la distancia y espero una buena carrera de él Por origen, por tipo de caballo, parecería ser un caballo, por lo menos de semifondo, ¿no? Sí, yo creo que sí, como tú bien decís, para mí es semifondo, no es el fondo entero pero el caballo ha hecho las cosas bien, suave, ha variado siempre, pero me ha dejado conforme Lo hemos visto en las últimas carreras venir adelante, ¿eso no va a cambiar? Teniendo en cuenta que va liviano también Bueno, yo se lo dejo a criterio del yokey, ¿no? Que lo corra como a él le parezca bien, como venga se haga la carrera pero los otros días el caballo pudo haber ganado, pero el otro caballo es muy buen caballo lo guapió bien, ¿no? Lo guapió bien al cazar, así que esta vuelta será mejor que lo corra a criterio como criterio del yokey ¿Rivales hay unos cuantos? Sí, los rivales son todos, ¿no? Los rivales son todos porque este caballo es la primera vez que va a la distancia y se va a enfrentar con caballos ya hechos como en Onime y otros caballos más ahí pero esperemos que vaya, que va a correr bien En una condicional de otros anotados que tiene, esta budista, una yegua clásica que también, digo, debe ser de las figuras de esa carrera Sí, la verdad que budista, las últimas carreras son buenas de ella, entre lo lejos pero tuvo su justificamiento porque la yegua se pegó, hizo un problema en un nudo de la mano y ahora está recuperada, espero la buena carrera también de ella Jorge, a la gente siempre le gusta saber de los cracks que por venir, ¿verdad? de los cracks que están por aparecer, de los nuevos ejemplares ¿Tiene alguno adelantado de los potrillos dos años o potranca dos años que le esté gustando un poquito más que otros? Bueno, la verdad que están medio atrasaditos bastante pero estamos trabajando a ver si podemos adelantar alguno para poder correr estas carreras que son las carreras importantes pero no, por ahora estoy medio quieto ¿Ninguno que por ahí le tenga más confianza que a otro por algo en particular? Bueno, yo tengo un caballo ahí derrochador que espero que sea un caballo regular las cosas que me ha hecho son buenas después el caballo se puso un poco nervioso tuve que cambiar el descenamiento pero el caballo espero que se amansar el caballo para que pueda correr a la grevedad Muy bien, derrochador, agendamos el nombre entonces Derrochador, sí Después de una yegua que esperaba muchísimo de ella yo y el día que corrió, corrió malísimamente que es en Dover y también tenía cifradas esperanzas en ella y la yegua me fracasó feo pero también los animales tienen eso y se le buscó lo que le pasó y ahora va a demorar en correr todavía como un mes medio Muy bien, hay que darle tiempo para que responda el concepto Sí, vamos a esperarlo así Bueno, mucha suerte, gracias Bueno, gracias 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 Gracias